En este sencillísimo sepulcro yace María de los Remedios Carmen Rafaela Feliciana de Escalada. María de los Remedios era hija del hombre más prestigioso, comerciante, rico y muy influyente a nivel político de la sociedad de Buenos Aires después de la independencia. Los Escalada tenían la costumbre de dar fiestas en su casa a donde asistía lo mejor de la sociedad, la creme de la creme. En una de esas reuniones, Remedios, que tenía 14 años, conoció al recién llegado y muy treintañero José de San Martín. Y si bien Remedios estaba comprometida para casarse con Gervasio Dorna, quedó absolutamente enamorada de este hombre que también parece ser quedó impactado con la chica y le dijo a un amigo, esos ojos me han mirado para toda la vida. Pronto llegó el pedido formal de mano y aunque la madre de Remedios no estaba en nada de acuerdo, porque San Martín no le gustaba, le decía el soldadote, lo veía prácticamente un extranjero, no conocía a su familia. Y para colmo, cuando la mamá de Remedios le quiso obsequiar a su hija un fabuloso ajuar para la boda, San Martín forzó a Remedios a negarse a aceptarlo porque dijo que su esposa iba a ser mantenida completamente por su propio trabajo. Se casaron en el año 1812, pero Remedios tuvo que ir a la casa de sus papás porque San Martín comenzó las luchas por la independencia. Recién en 1814 pueden reunirse en Mendoza, donde él es designado gobernador de Cuyo. Y a partir de ese momento comienza el breve periodo que esta pareja pasó juntos, muy pero muy breve, poco más de dos años. Poco después de la gran epopeya del cruce de la cordillera del general San Martín, Remedios de Escalada quedó embarazada y comenzó a manifestar signos de la enfermedad más cruel de esa época, la tuberculosis. Cuando la hija de ambos tenía cinco meses, San Martín decide que Remedios regrese con la bebé a Buenos Aires a ponerse al cuidado de su madre. Ese cortejo, ese viaje, se hace de una manera muy penosa. Cuentan que llevaban un cajón vacío por si sucedía que Remedios fallecía en el camino. Y sin embargo, hay historiadores como Vicente Quesada que dudan y sostienen que esta separación no se debió a la enfermedad de Remedios, que después de todo vivió cuatro años más, sino que la pareja se había quebrado y que entre ellos había ocurrido algún hecho irreparable. El historiador hace referencia a una carta que San Martín manda a su íntimo amigo Tomás Guido. En esa carta le dice algo así como, en algún momento le contaré los detalles y cuando lo haga, usted va a decir que yo nací para ser un verdadero cornudo. Pero no nos alarmemos, es muy posible que San Martín no se haya estado refiriendo a Remedios, sino que a ciertos hombres que lo habían traicionado. También existe otro chisme histórico. Remedios no la tenía tan fácil por su lado, porque las malas lenguas contaban que San Martín había tenido un hijo con la esclava de Remedios, que se llamaba Jesúsa. No obstante, sí sabemos a ciencia cierta que San Martín tuvo un romance con Rosita Campuzano en Lima, Perú. Rosita era íntima amiga de Manuela Sáenz, la mujer de Simón Bolívar. Después de cuatro años de separación, Remedios le escribe desde Buenos Aires una carta a San Martín, que para entonces estaba en Mendoza, diciéndole que se moría y que por favor viniera a verla. San Martín llegó a Buenos Aires tres meses después de la muerte de su esposa. Vino a este cementerio... ¡Ay, esa es pájaro! ¡Qué bueno que está! Mandó a hacer esta lápida en la que inscribió la célebre y a mi gusto gélida frase Aquí descansa Doña Remedios de Escalada, esposa y amiga del general San Martín. ¿Hubo amor en esta pareja? Nunca lo sabremos. La historia guarda respetuoso silencio. Y la tumba de Remedios también. ¡Gracias!